Un poco, pero espero que la próxima vez se la va a echar. Nadia no, que uno vaya para aquí. Chau, vente, vente pa. O estoy bien. Nadia aquí. No estoy escuchando, eh. Nadia. Chau. Chau. Vamos a ver. Chau. Joder, vamos a ver. No es lo que es medio, ya. No hay sniper, así que ten cuidado. Problemas allá campeando. ¡Saltale! 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 ¡Carga! ¡Nyper corre y salta para el otro lado! ¡Joder! 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 Pues no le ha ido a coger nada, sinceramente ¡Enemy located! ¡Saltale! ¡Que no le ha ido a coger nada! ¡Excellent! ¡Saltale! 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 ¡Venga! ¡No me explodas! ¡Uno medio, tío! ¡No me explodas! ¡No me explodas! ¡Viva el sniper! ¡Frag out! ¡No me explodas! ¡Viva el sniper! ¡Viva el sniper! ¡Viva el sniper! ¡Viva el sniper! Ese tío no me gusta nada, enserio. Es que estaba con una granada y le cozo a balas y de repente me pega un pie de la cabeza. Encima es el que va primero, o sea... No, pero no somos malos. Que sabe donde estoy, tío. Ven aquí, ven aquí, banana. Ven aquí, ven aquí. ¡Tío! ¡Tío! ¿Cómo me tanqueo eso, tío? Te le he dado un pel pecho. No. No rushéis, copa. Si no venga pa' equipa, voy. No rushéis, no le bajéis a las caderas. Vete, vete ahí pa' hallarle. No rushes, don't rushes. No rushes, ven aquí. No rushes, ven aquí. No rushes, ven aquí. Nervous un peli. Vete ahí. Vete ahí. Vete ahí. Vete ahí. Vete ahí. Tío, cuánto tanquea de mocha, tío. Pero, vamos a ver. Busca escoder, tío. Que no, que no, que no, que no, tío. Voy a aumentar sensibilidad, por qué no. Madre mía, tío, como estamos fallando balas, eh. Que no, tío, que le estoy dando la mocha y no le dan las putas. Bueno, no, 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 no. ¿Qué dicen? Vale, sí, llevan todo la mierda. El primero. El primero está en el medio. Uno en el medio, aquí, uno en el medio. No sé, me han puesto los tomajos, tío. Ya la tomaría que te haya llevado a la cámara Enemie locada, ¿está que los de planta el bomb ? Move into position and secure the area Frag out Fire in the hole Dale, dale, dale Hay un sniper en ese verde Dale ¡Suscríbete! 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 ¡Defuse it! ¡Watch out! Fue ronco La acusación aquí no doy bien, coño Vale, es que no me cubras ahora, ¿vale? Ok Vale, es otro, hay otro, hay otro, ¿eh? Me espero Todo va No, no hay otra gente Un arma más Algo que tiene una dispañera ¿Lo tienes ahí? ¿No es Sniper? Vale, no. Se va a ir para el túnel, ¿eh? No sale por ahí Mira al túnel Frag out Frag out Enemy bomb has been activated Dispulsión ha failed Our units are being eliminated Enemy located Stop them from planting the bomb No, 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 no No, 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 no Se va, se va El sniper debes Somos uno mas y uno esta yendo para B Queda el sniper Queda el sniper que va para B, yo me quedo aquí en B No, 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 quedate en medio Estás en medio Estaba en medio Estaba en medio Ah si Otra vez, otra vez Shau Enemy located, stop them from planting the bomb Ya, lo bueno es que va a haber uno Te lo digo yo, va a haber una caja con una fama Habis terminado? No Joker, avisa a tu colega No No Joker, avisa a tu colega Le he baneado 15 minutos La proxima vez que este FK y no diga nada Va a ser permanente No Estamos jugando a Rusia No 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 Algo Esa Vean Esa Esa Si Me Va a ser No Te Y esto no va a ser... ¿Esto no cambia de esto? ¿Vamos a atacar mucho o que? Es a 12, ahora cambiaremos cuando lleguemos una partida más Es que encima tranquean tío, es que tranquean un huevo de 60 Pero ves, no cambia Stop them by planting the bomb Pero por el otro lado tío No vamos a quedar más aquí, no vamos a quedar más aquí We need help here Subren la puerta con los partidos Fire in the hole Fire in the hole Mira al lado tío, mira al lado que... Fácil, uno por una y otro por otro Bueno, atacamos ahora, a ver si podemos hacer algo Si vamos todos juntos por el rato Yo creo que mejor Si, 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 vamos todos pa' medio, todos pa' medio Bruseando, ¿vale? Vamos a ir bruseando Y de medio tiramos pa' B, ¿vale? Cuidado lejos Cuidado lejos Cuidado lejos Vale, vamos, 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 vamos Vale, vamos, 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 vamos Muy bien, vamos, 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 vamos Tierra Fácil, no puedo No puedo ves, no puedo ver ¡No! 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 ¡Siempre recarguen cuando tengo que hacer algo que sea, recarguen! ¡Target located! ¡Destroy the object! ¡No! ¡No hay nada! ¡El clipper está en medio. Yo no estoy en medio. ¡No estoy en medio. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Vuelve Hay una A y otra B No, 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 está bien B Los dos chetas así que Seguyan a los cuatro Seguyan a los cuatro ahí Y vienen por aquí Se han para medio no sé si lo voy a hacer seguro Jajajaja Venga si, pues usean todos porque si no A ver, ahora vamos a tirar, a ver Target located, destroy the object A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Go, go, go Affirmative ¿Dónde está la peña aquí? Vamos, vamos, vamos ¡Nada! ¡Fir en el hogar! 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 ¡Meh donde está, medio, medio! ¡Target located, destroy the object ¡Medio, medio, banana! Medio banana Estamos muy preparados, vamos a pillar seguro No tienes piña, no tienes piña Planto, cubrido El ultimo es sniper El ultimo es sniper Planta, 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 me lo tienes arriba Y si yo no vete a B con dos coches Nada, no sube Te la meter No te vayas para allá, no? Sale, 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 sale ya dije Saltalo, saltalo No te vayas Es que ese tío es un tanque, y ahora a darme seguro Voy a hacer ver Target located, destroy the object Vamos, vamos, vamos para guiña Vamos, vamos para el ultimo Es la ultima que queda Hay uno, eh Venga ya tío Ya está muerto, muerto ya Hay uno arriba de A Hay uno arriba de A Creo que quedas también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Torque el Chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hue la Pippa! ¡Joder! ¿Dónde está? ¡Cover me! ¡Ladie! ¡Oh la di... ¡Frag out! ¡Increíble! 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 User joined your channel User left your channel ¡Increíble! ¡Increíble! Misión ha failed. Our units have been eliminated. Mr.Nobody ¡Gracias!